Muy buenos días, Giovanni. Estamos arrancando. Primero que todo, un saludo a toda la audiencia de Más TV. Estamos arrancando ya los programas, estamos haciendo ya las invitaciones formales para lo que tiene que ver con el inicio de los programas, especialmente en adulto mayor. Ya iniciaron las inscripciones desde el día 29. La idea es que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Social y sean atendidos para la inscripción. Hay unos requisitos que los pueden encontrar en la página de la Alcaldía Municipal, como en el Facebook también de la Alcaldía, en el cual nos representan los requisitos que deben tener. De igual manera, ya se están haciendo las inscripciones desde el 5 para el tema de discapacidad. Todo lo que tiene que ver con los programas de psicoactivo, de psicosocial, ya estamos haciendo las visitas a las instituciones que vamos a priorizar en este primer semestre. Y la idea es arrancar con pie de derecho todos los programas beneficio a la comunidad facatativeña. Bueno, hoy aquí en esta reunión, en esta rueda de prensa, en esta entrega de motos a facatativá y temas de seguridad, también tienen que entrar a jugar un poquito el tema de desarrollo social con el tema de habitante de calle. ¿Cómo van esos programas, secretario? El programa habitante de la calle también se está iniciando. Los procesos de los convenios que tenemos con las diferentes entidades que apoyan todo el programa. De igual manera, estamos arrancando un tema de caracterización en facatativá para este semestre. De igual manera, ya hemos convocado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Secretaría de Gobierno, a las autoridades competentes, para empezar cómo atar el tema y realmente cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para minimizar el tema de habitante de la calle. Pero es claro que el habitante de la calle se queda cuando tú le das, cuando tú le permites que él se hospede, cuando tú le das la comida, cuando tú le das la limonada. Creo que aquí hay que reorientar el espacio, hay que reorientar las situaciones y empezar a mejorar esa actitud que se tiene de las personas frente a facatativá. Bueno, secretario, ¿qué más viene para el tema de desarrollo social en nuestro municipio? ¿Se van a seguir trabajando los proyectos con los jardines infantiles, comunitarios en nuestro municipio? Ya arrancó también el tema de los CDI, los convenios que tenemos con los jardines infantiles, todo el tema de infraestructura que tenemos, arrancamos ya dos caminos, ya se arrancó en Prado, toda la situación de Portal de María, y así estamos en Manablanca, vamos mejorando como los procesos que tenemos allí, en la responsabilidad de administración municipal, y especialmente también todo lo que tiene que ver con los programas de acción social, y lo que tiene que ver con familias en acción y jóvenes en acción. Bueno, vimos su gestión en la Secretaría de Educación, muy buena, obviamente esperamos que su gestión en la Secretaría de Desarrollo sea también de la misma forma excelente. ¿A dónde se puede acercar la gente sin necesitar el Secretario de Desarrollo Social? Estamos en las oficinas correspondientes donde cae el antiguo Seguro Social, allí estamos atendiendo, estamos sacando todos los temas adelante, y es un compromiso que el señor alcalde Pablo Emilio Malo ha determinado que la Secretaría de Desarrollo Social siga manteniendo el eje fundamental del apoyo a la comunidad, y especialmente a todos los sectores vulnerables. Bueno, secretario, muchas gracias y un saludo para todo nuestro municipio. A ustedes muchas gracias y un saludo muy formal a todos, y esperando que la Secretaría de Desarrollo Social siempre esté a las expectativas que ustedes como ciudadanos nos piden.